Hoy vamos a ser patria comunista Nos une lo mismo, esa identidad de ser indígenas, negros, montuvios, como en mi caso soy montuvia Y sé lo que siente mi gente del campo Queremos precios justos, queremos que se cubran nuestras necesidades Queremos semillas, queremos uria, queremos dignidad para el campo Basta de que nos maltraten, basta de que nos callen, basta de que nos quieran engañar Esta vez no vamos a permitir que gente que nunca estuvo con nosotros Venga a querer gobernar Ecuador, que nunca estuvo aquí sintiendo nuestras necesidades Y vamos a la transformación de la patria Vamos a recuperar el agro para ustedes, la asistencia técnica para ustedes El agua para ustedes y empieza a resurgir el Ecuador, a resurgir la patria Juntos, como en esas cingas, este 20 de agosto será una sola vuelta Y los que no hemos tenido voz todos estos años Vamos a demostrarles que sí tenemos voz, la voz de la revolución ciudadana Hasta la victoria siempre compañeros Vamos a ser patria con Luisa Luisa González, Presidenta Gracias por ver el video Chau mary